Voy de aquí para allá, me acuerdo de ti, tú sabes que soy un sentimental Voy de aquí para allá, mirándose atrás, sabiendo que si es lo mismo te das Voy un poco por ahí, mire o le va, no es fácil saber volver a empezar Voy, que reyendo dirás, tratado de ser el mismo rey en nuestro lugar Sé, que a ti te da igual, que si bien o mal, que tengo y no tenga penas Sé, que tú eres capaz, capaz de olvidar si nada quieres verás Tú, sé que lo que vas, has votado a encontrar, que en tu edad es que en tu edad Voy de aquí para allá, me acuerdo de ti, tú sabes que soy un sentimental Voy de aquí para allá, mirándose atrás, sabiendo que si es lo mismo te das Voy un poco por ahí, mire o le va, no es fácil saber volver a empezar Voy, que reyendo dirás, tratando de ser el mismo rey en nuestro lugar Sé, que a ti te da igual, que si bien o mal, que tengo y no tenga penas Sé, que a ti te da igual, que en tu edad es 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 que en No hay de que a mí me quedara Oh boy, de aquí para allá Me acuerdo de ti, tú sabes que soy un sentimental Voy, queriendo olvidar Tratando de ser el mismo día ayer en otro lugar Rararararararararararararara La, 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 la